¿Por qué era su penúltimo partido para recortar distancias y para evitar quedar de último? Hoy será último, no importando lo que pase en la última jornada. ¡Bárbaro pájaro! Correcto. El primer gol del partido del cuadro de Chalatenango llegaba sobre el minuto 59, quemado Malcolm, 1-0, al 67, el centro, y llegaba a la definición. Al final era de Brian Nandaverde, quien marcaba el 2-0 para el conjunto chalateco. Pero acá mal parado, otra vez el equipo de Limeño marca muy mal. Este equipo está realmente, siempre lo agarran mal parado en los últimos partidos, lo hemos visto. Durante todo el torneo lo hemos visto. Y era el 2-0. Y luego iba a llegar el conjunto de Chalatenango. Sobre el minuto 87, Ricardo Guevara puso el definitivo 3-0. Ganó el chalate, uno cumplió con la tarea, el otro no cumplió, hablando de Limeño. Y el chalate, hoy por hoy, está dentro de la fiesta por diferencia de goles. Es octavo, con 24 puntos, por encima del Marte, que es noveno, y el décimo, que es el Tecla. Los 3-24. Pero Marte está dentro. Perdón, el chalate está dentro. ¿Qué te deja el partido pájaro tomando en cuenta las necesidades de ambos equipos? ¿Estamos viendo ya al chalate recuperarse para meterse a cuartos de final? ¿Te puedo hablar de Limeño primero? Primero Limeño, adelante, no hay problema. Limeño yo creo que ya no tiene capacidad de reacción. Como que ya dijo, bueno, hasta aquí, porque jugando en casa y no se les ve, y que te metan 3. Entonces, eso te demuestra que como que ya están tirando la toalla, ¿no? De chalate, yo creo que nos está demostrando que ya lleva varios partidos constantes y está sacando punta. Aunque jugó con el último, pero difícil, ¿no? Sí. Y gana contundente 3-0, yo creo que como que ya cambiaron el chip, los del chalate. Y no solo en este partido, ¿no? Le hemos visto reacción a chalate. Yo creo que sí lo veo, y además la ventaja que tú mencionas de diferencia de goles, ¿no? Sí, correcto. Un cuadro de chalate que, por cierto, en algún momento, y lo hemos hablado durante el torneo anterior, lo hablábamos. Durante este torneo, lo hemos hablado. Un equipo que no encontraba su consistencia. Más allá de los resultados, consistencia en juego. Algo que yo comparto con el pájaro, desde que llegó Eric Dawson Prado, le hemos visto una evolución positiva. Y eso es positivo para tus aspiraciones, ¿no? Sí, pero creo que lo que le hace falta a chalate es mantener constante y saber amarrar los partidos. Porque si bien ahora lo gana, pero es colimeño, tampoco le quiero quitar mérito a chalate, me quiero dar a entender. Pero ya le hemos visto que se complica demasiado a chalate, aún teniendo la ventaja, al final deja escapar los puntos. Entonces, creo que ese paso es el que tiene que dar chalate para poder sobrevivir en la siguiente ronda, si es que pasa. Ahora, hablando de limeño, Cami, porque andas de amarillo. Hablando de limeño. Anda amarillo por el once, por el platense. Por el platense. Sí, sí, hoy venís de amarillo. Mira, por cierto. Mira. Es un equipo limeño. ¿Te parece lo que dice el pájaro? Yo sí lo comparto porque creo que parece que está noqueado y no sabe cómo reaccionar. Tiene que continuar. Tiene que continuar. Giovanni Trigueros. Mira, Giovanni es un muy buen técnico. Yo creo que sería muy bueno que continuara porque es alguien que conoce el Redondo Nacional, pero es que lo tenés que dar las armas. Es básicamente darle una llave y decirle, hace lo que querrás. Ojo, este es el presupuesto que tenemos. Claro. Hace lo que querrás con lo que tenemos, que no es mucho, supongo. No, sin desmeritar ni nada, sin hablar mal de limeño, pero hay que hablar con la realidad de nuestro fútbol. Creo que si le das las herramientas que él te pida con lo que alcanza, la cobija, te puede armar un muy buen equipo para el próximo torneo. No estoy hablando de un equipo que te va a competir por llegar a instancias finales. Te estoy hablando de un equipo que pueda salir del hoyo en el que está. Es un limeño que tiene que llegar a la última jornada pensando en ganar, porque el torneo no se le ha terminado al limeño. Le queda un partido. No, hombre, cada punto cuenta para el próximo torneo. Esos puntos le pueden llorar luego en un descenso. Visita el platense. Ya ha clasificado el platense, pero el platense va a querer seguir subiendo en la tabla de posiciones. No se va a querer quedar ahí. Un limeño que, por cierto, está a una derrota de igualar su peor torneo, que fue en el 2004 la última vez. Un 2004 que, si no me equivoco, si no me corrigen en redes sociales, descendió. Que son expertos en redes. Sí. Creo que descendió en el 2004, si no me equivoco. Ya vamos a corroborar el dato. Pero ese fue, ese torneo fue para el olvido. Está a uno, es decir, trece. Es decir. Porque lleva doce perdidos. Ah, pues imagínate, está a un partido correcto de igualar esa marca del 2004. Un equipo que, en algún momento, y yo creo que iniciando el torneo, no lo teníamos en este mapa. Lo teníamos de mitad del tabla peleando para meterse. ¿Qué le pasó al limeño? ¿Qué le pasó al limeño? Yo creo que, cambian a Bruno, creo que en la jornada cuatro. Creo que fue un poquito más. Cinco o seis, más o menos. Pero es que llevábamos como dos semanas de torneo, porque la primera semana se jugaron tres jornadas. Yo creo que desde ahí, desde la poca paciencia, porque los resultados no se daban y los querían para allá, es que empieza a caer en pica al limeño. Ahora, también se armó mal el equipo. Está mal armado. Y sabes, no hay una escasalidad que los tres últimos lugares, hoy por hoy, hablando limeño, metapan, tecla, que son tres equipos que cambiaron de técnico en el torneo, estén ahí. Exacto. O sea, de últimos lugares. O sea, eso te hablan, cuando cortamos un proceso, es el riesgo que tenés, ¿no?, de que esto suceda. Las malas decisiones. Rápido. Chalate se mete, ¿sí o no? Sí. ¿Y por qué así? ¿Ni lo dudes? Sí. ¿Para qué te lo dices? ¿Estás pensando, pájaro? Dame chance. Para mí se mete chalate. Se mete chalate. Sí, viendo con quién va, y las posibilidades. Y por cierto, ahí está la tabla. Ahí está la tabla. Nos vamos a la tabla de posiciones. Miren ustedes qué interesante está todo para la última fecha. Alianza ya nadie lo mueve, es líder absoluto con 48 puntos. FAS, Águila, Firpo y el once deportivo. Estos cuatro podrían quedarse, ¿por qué no? Con la tercera posición, bueno, once, Firpo y Águila se van a disputar la tercera posición. FAS podría ceder la segunda posición incluso. Pero bueno, vámonos a otra, a la sexta posición con Platense. Jocoro con 26, Chalatenango con 24, Marte con 24, Tecla con 24. Son cuatro equipos los que se están peleando en las dos últimas plazas. Y bueno, y me atapan, y limeño, qué decir, ¿no? Así son las posiciones. Y a continuación nos vamos.